Bienvenidos al episodio 10 de Sabiduría Franciscana. Mi nombre es hermana Michelle Allieh y hoy soy su anfitriona. Tenemos la bendición de tener con nosotros hoy al Padre Joe Hersin, amigo y hermano en la fe, así como pastor actual del Centro Newman. Bienvenido, Padre Joe. Hola a todos. Genial estar aquí. Gracias, hermana Michelle. Padre Joe, te nos unes hoy desde St. Cloud. Desde que comenzaron las restricciones por el COVID-19, no nos vemos con tanta frecuencia, tanto porque ahora estás sirviendo como pastor en tres iglesias del área, como por la realidad de menos actividades en persona en la iglesia en este momento. Así que primero, quiero compartir un poco sobre ti. Eres el séptimo de ocho hijos. Creciste en una granja lechera en Malacca. Observas cómo el hogar era un lugar donde la fe cotidiana era importante, donde tu gran amor por los santos se alimentaba con sus historias, que eran parte de tu vida diaria, tu vida familiar diaria en el hogar. Luego, como joven adulto, pasaste dos años viajando con el Equipo Nacional de Evangelización por todo el país, dando retiros a estudiantes de secundaria y preparatoria. Y en algún momento comenzaste a sentir la llamada de ir al seminario. La seguiste y fuiste ordenado en 1999. Has servido en las áreas de Bolus, Holding Fork, Purim y Little Pulse, siendo tu ministerio actual pastor de las parroquias de Centro de Newman, San Antonio y Espíritu Santo en St. Cloud. Disfrutas la amplitud de la vida parroquial y tratas de enseñar a los jóvenes que Dios es maravilloso. Es una forma fantástica de continuar nuestra conversación. Padre Joe, ¿puedes contarnos un poco más sobre tu crecimiento, tus primeras experiencias familiares y de fe? Sí, así que crecimos allí en Malacca, en medio del ganado lechero, y por supuesto, siempre nos rodeaba la naturaleza. Mi hermano y yo amábamos el cielo nocturno, y salíamos por la noche, y por supuesto, en el campo así, se podían ver millones de estrellas. Bueno, en realidad, pensábamos que eran alrededor de seis o siete mil. Pero, you know, eran muchas. Sí, nunca intentamos contarlas. Y la belleza de eso, y ser parte de la tierra, parte de la naturaleza, el regalo de la tierra, el regalo de los animales. Teníamos un perro que amábamos. Teníamos vacas. Criamos un cerdo. Y lo hicimos como familia. Con mis hermanos y hermanas, trabajamos juntos. Algunos de esos días, hacíamos mil pacas de heno. Y llegábamos al final del día, y nos mirábamos como si, bueno, hicimos algo hoy. Era realmente bueno. Y, por supuesto, mi madre había sido dominica, o había estado en el convento, y no tomó los votos perpetuos. Salió y finalmente se casó con mi padre, y fueron fieles católicos. Así que escuché muchas historias sobre los dominicos, y por supuesto, todos los santos también de San Francisco. Así que fue genial crecer ahí en Malacca con mi familia. Eso es asombroso. ¿Podrías decir más sobre cuando llegaste a ser un adulto joven y estabas con ENE, ese equipo nacional de evangelización, esos ministerios? ¿Cómo fue eso para ti, y cómo se desarrolló en lo que fue tu sentido de ser llamado al sacerdocio? Sí, una de las cosas de ENE fue el compromiso con la oración diaria, y entonces, simplemente cultivaron la oración comunitaria y la oración individual todos los días. Y así cuando íbamos a conocer gente joven, cuando íbamos a nuestras casas de acogida, veíamos el sentido de que Dios es parte de cada momento de tu vida. Hubo un par de años en los que teníamos a 12 personas en el equipo, y por lo tanto, solo 12 personas se comprometieron con nuestra forma de vida. Fue una idea de vivir la fraternidad cristiana, ya sabes, hermanos y hermanas, cristianos en el Señor. Y viviendo con sencillez, nuestro estipendio era de 75 dólares al mes. Entonces, confiando en el bien de los demás, recibiendo lo que venía. Las comidas fueron proporcionadas por personas, y la vivienda fue proporcionada por otra persona. Así que la vida diaria era fiel y hermosa. Y suena que llena de confianza, confiando en quienes estaban planeando sus días, que tendrían un lugar para descansar por anoche, y que la comida que necesitarían y los recursos para liderar retiros, llegarían. Y lo hiciste no solo como individuo, sino como dices, en comunidad. ¡Qué hermosa experiencia! Sí, sí, realmente lo fue. Sabíamos que algunos días podríamos dormir en el piso de una iglesia, o algo como que tendríamos un techo sobre nuestras cabezas, y que estaríamos bien. Vaya, y hubo en tu experiencia una continuidad con el ritmo de la vida rural en una granja y la sencillez de vivir en la carretera. Algunas de las habilidades que aprendiste en casa fueron traducidas. Sí, y me refiero a la sensación de que tenía que hacer lo que tenía que hacer cuando tenía que hacerlo. Y entonces, ya sabes, llegaba la hora del retiro, bueno, pues vamos de la una a las ocho. Está bien, esto es, esto es lo que hacemos. Bueno, debemos tener las vacas lecheras. Y así, ya sabes, hay una consistencia en eso, porque hicimos retiros seis días a la semana. Así que, tenía consistencia, tú sabes, esto es lo que hacemos hoy. Fue la misma manera. Alguien tiene una leche de vaca hoy. Teníamos esa confianza en que Dios te proporcionara. Sí, y también escucho sobre un sentido de la habilidad de la disciplina, la disciplina del ganado. No se pueden olvidar en una parte del día porque necesitan ser ordeñadas, necesitan ser alimentadas. Sus puestos deben estar limpios. Y la expectativa de las parroquias o comunidades religiosas locales esperaba que estuvieran preparadas para tus retiros. Habían hecho los deberes y se contaba contigo. Así que esa es una gran preparación para una vida de ministerio, servicios electivos. Sí, realmente lo sabes. Tu vida no es completamente tuya. Y otras personas confían en ti. Confías en ellos. Quiero decir, lo es. Realmente es una vida comunitaria, una vida comunitaria. ¿Qué hay del despertar del sentido del llamado al sacerdocio? ¿Cómo se te presentó eso? Sabes, una de las cosas fue que pudimos conocer a un montón de sacerdotes en el ministerio. Y fue bueno conocerlos y ver su vida. Muchas veces nos quedábamos en la rectoría y así te sentabas y hablabas con los chicos. Y ellos solo te contaban sobre la vida del sacerdote. Y piensas que eso suena genial. Y luego, por supuesto, también es solo la vida en la iglesia. Y simplemente vivir la vida de la iglesia. Invertida en tratar de levantar discípulos y personas de la iglesia y transmitir esa fe. Parece que desde que eras un joven adulto, ha sido una fuente de vida para ti ser parte de eso. Sí, absolutamente sí. Vivía en el centro de Minneapolis. Y comencé a ir bastante temprano a misa en San Olaf, en el centro de Minneapolis. Y se convirtió en otro lugar donde se nutrió la fe. Y realmente se convirtió en una especie de parte de esa comunidad, incluso cuando era joven, lo cual fue muy bueno. Oh, es, ¿no es? He visto contigo un gran amor por San Francisco entre los muchos santos que amas. ¿Cómo ha influido o moldeado tu vida, Francisco, o su contemporánea Santa Clara, o los franciscanos que has conocido en el camino? He, 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 sí, gracias. Por supuesto. Sabes, alguien me preguntó cuál es mi santo favorito. Bueno, solo depende del mes en el que estemos. Mi madre, como dije, se había unido a las dominicas y escuché muchas historias dominicanas. Y voy a transmitir la historia dominicana que me suena mucho a Francisco, porque tenía una especie de pistas paralelas y vidas paralelas. A Domingo Sabio lo enviaron a predicar, y según cuenta la historia, los predicadores a los que estaba siguiendo no tuvieron mucho éxito. Bueno, se quedaron en los hoteles agradables y vivieron muy bien, y tenían sirvientes y un séquito de gente con ellos. Y Domingo se fue y simplemente vivió con la gente. Y esa historia me recuerda mucho a San Francisco, pero fue una de esas cosas que dieron forma. Es como decir, wow, esto es real. Ya sabes, realmente estar con la gente. Y San Francisco realmente tenía esa vida y amor a la gente común. Simplemente personas que necesitaban a Dios por amor a Dios. Y entonces, ese amor fluyó a través de esas historias. Y por supuesto, la historia de Francisco y el lobo estuvo en nuestra casa todo el tiempo, ya que estábamos, por supuesto, rodeados de naturaleza y amor por ella. Y su foto, a menudo de él con los pájaros y los pájaros, siempre estaba a nuestro alrededor. Y entonces, hubo esta conexión con la naturaleza que me conectó profundamente con la historia de Francisco cuando era niño. Y Clara, voy a guardarle un poco a Clara. Creo que podemos hablar un poco sobre Asís, pero hablaremos un poco más sobre Clara allí. Y luego, los franciscanos que conocí en el camino, pasé un tiempo en la Universidad Franciscana de Stubenberg. Los franciscanos son personas realmente abiertas y bondadosas. Y yo diría que eso realmente me impactó y la simplicidad de ellos. Ya sabes, son quienes se ven como son. Correcto. Un auténtico, sencillo y el querer servir a Dios. Bueno, como mencionaste, tienes una conexión con Santa Clara. Has estado en Asís, la ciudad natal de los santos Francisco y Clara. Varias veces dirigiste grupos allí. ¿Qué hay de tu atracción allí? ¿Qué te ha tocado? ¿Cómo es ese deseo de compartirlo con los demás? El primer viaje que hicimos allí, quizás fuimos allí por un día o un día y medio. Y fue como, wow, vienes de Roma. Roma está llena de humo, ajetreada, ruidosa. Y llegas a Asís, un poco tranquilo en las montañas, aire limpio, un poco de Navidad en el aire, y simplemente hermoso, diferente. Estuvimos en Asís por un día o un día y medio. Pensé, la próxima vez que venga aquí, nos quedaremos más tiempo, ¿sabes? Hay una sensación de paz. Solo hay una belleza allí. Cuanto más estás allí, más te enamoras profundamente de Francisco y Clara, y de aquellos que continúan sus pasos en Asís y en esos lugares. Es simplemente algo asombroso. Hemos estado allí en general varias veces. Mi hermano John ha estado conmigo muchas veces. Pero realmente, no nos cansaremos de ir a Asís. Es uno de esos lugares donde, si fuera a ir a un lugar de Italia, no sería a Roma. Sería a Asís. Porque es uno de esos lugares del mundo. Hay un par de lugares en el mundo que simplemente tienen este aura de paz, este aura de santidad, en donde sientes como, quiero orar aquí. Y luego, cuando Ana iba con nosotros, e íbamos al ermita, o al armatash, y hay un lugar allí donde tienen a Francisco boca arriba, mirando las estrellas. Solo eso había conexión. Y por supuesto, las estrellas son hermosas sobre Asís y sobre Malak, y bastante similares en realidad, en latitudes. Tan bonito. Bastante genial. Sin embargo, Clara, vas al lugar donde ella murió, y es solo un pequeño lugar, y ya sabes, su deseo de que su regla se cumpla, y es uno o dos días antes de morir, se entera de que su regla ha sido aprobada por el Papa. En el lugar. Puedes sentir la alegría. Puedes sentir la presencia de su gran amor por Dios. Su gran amor por Francisco. Y su gran amor por los necesitados del mundo. Es un lugar hermoso. Y llevaremos gente allí. Ya sabes, la gente quiere ir. Es como, ah, quiero ir a Asís. Está bien, iremos allí. Entonces, es maravilloso. Esa es una gran historia. Y si pudiera agregar una de mis padres, mi mamá y mi papá estaban viajando por Italia con queridos amigos, dos parejas juntas. Tenían planes de ir aquí, allí, en diferentes pueblos. Y creo que hubo una parada de mediodía en Asís, porque, ya sabes, cuatro personas estaban tratando de satisfacer las necesidades de todos. Mi papá seguía diciendo, oh, quiero quedarme allí más tiempo. Él también había estado en Asís antes. Y entonces, tenían un coche de alquiler. Detuvieron el auto debajo de la colina de Santa María de los Ángeles. Estuvieron allí durante su mediodía, comieron, volvieron a bajar, y de pronto el automóvil se dañó. Estaba muerto. Y tardaría como dos días en repararlo. Así que se quedaron en Asís durante dos días y medio. Mi papá estaba tan feliz. Nunca habría estado tan feliz de que mi auto se dañara. Así fue. Una gran historia. Sí, muy genial. Bueno, entonces, ¿podrías decirnos algo más sobre los valores franciscanos que has hablado en un par de veces sobre el testimonio de la sencillez en una granja con los ministerios ENE? ¿Qué tipo de valores que conectarías con San Francisco son importantes para ti? ¿Cómo encontraron expresión en tu vida? No solo personalmente, sino en tu ministerio y servicio. Sí. Una de esas cosas sobre crecer en la granja de dos padres de la era de la depresión, las personas que vivieron la depresión lo sabrán y recordarán esto. es que si realmente tuviste esto, no desperdicias, no dejas las luces encendidas, no utilizas en exceso nada. Estaba algo arraigado en nosotros desde una forma de vida, una forma de sobrevivir en el mundo de personas que habían sobrevivido a tiempos súper difíciles y eso se convirtió en parte de lo nuestro. Y luego, para igualar eso con Francisco, quien renuncia a sus posesiones para vivir con sencillez, toma una decisión consciente para que esto suceda y pienso que fue un vivir en solidaridad con la gente del mundo que tiene menos que él y creo que es un ejemplo tan hermoso y aunque no lo he dominado completamente, ha sido genial ir a lugares del mundo. Recientemente hicimos este viaje de servicio a Guatemala y simplemente vivir con la gente con algo de gozo en un verdadero compartir de hermandad es una bendición y en eso trato de no tener demasiadas cosas. Trato de no dedicarme a demasiadas cosas, de vivir una vida donde haya mayor libertad para la oración. mayor libertad para el amor, mayor libertad para servir y todos podemos hacer eso en algún nivel de nuestra vida. Las posesiones necesariamente van en contra de ello, pero hay un gran valor para una vida más simple y así la sencillez de la vida en mi corazón y en mi mundo y también a donde he viajado y a donde he ido tratando de llevar a un sentido más profundo de eso. Creo que parte de lo que surgió desde el asesinato de George Floyd es preguntarte ¿con quién somos hermanos y hermanas? Ya sabes, ¿quiénes son realmente la gente? Francisco, una persona de medios que decide no ser persona afortunada para compartirla con los demás. ¿con quién nos asociamos? ¿a quién queremos tener como parte de nuestra vida en nuestras relaciones de hermano hermana? ¿quiénes son las personas que han sido desposeídas en la sociedad y que no tienen los privilegios que nosotros tenemos? Pero para asociar y ser el campeón de las personas que han sido desposeídas en la sociedad y que no tienen los privilegios que, aunque no no fuimos exactamente una familia rica, pero no fuimos una familia que se miró en la sociedad o no fuimos en la sociedad o no fuimos y no fuimos en la sociedad una familia menospreciada. Hay que ver por qué cosas estaríamos en una relación minoritaria o en diferencias de poder o ese tipo de relación. Así que creo que Francisco definitivamente da forma a esa forma de buscar a los desposeídos en el mundo y que lo que trato de hacer sea una marca de mi predicación y de mi forma de vida. Siento tan poderosamente que con quien sea que estemos, con quien estemos tratando de entablar relaciones, así debe ser. tenemos la esperanza de una verdadera relación de hermano y hermana con ellos y ya sabes en oración con Cristo pero incluso personas de fuera de la comunidad cristiana para construir la caridad fraternal y el vínculo fraterno y pienso en Francisco yendo a ver al sultán y la experiencia de eso de hermandad con él y tratando de vivir eso y fortalecerla en lugar de ser una fuerza diferente en el mundo. Así que definitivamente veo eso como parte de lo que soy en la vida parroquial. quiero traer gente de todos lados al único altar de Jesucristo. Una de mis cosas favoritas para mostrar a los niños es las cuatro marcas de las señales de la cruz en los altares. Ya sabes lo que tiene la única cruz en el medio. La mayoría de los altares de roca que la gente viene de las cuatro direcciones al único Cristo y realmente lo veo como un signo y un símbolo y creo que de lo que Francisco ciertamente sería parte. Se me ocurre que tu articulación y experiencia de hermandad comenzó con tu propia familia luego se llevó a cabo en comunidad con los ministerios ENE y siguió adelante de muchas maneras. También hay una conexión con el hecho de mirar las estrellas la belleza de la naturaleza y crecer en la granja de San Francisco y crecer en la granja que San Francisco sabía tanto por este parentesco que cruzó a toda la creación. Crecer en la granja que San Francisco sabía tanto que este parentesco cruzó a toda la creación hermano Sol hermana Luna y yo. Aunque no lo has dicho explícitamente mi experiencia contigo es que lo reconoces y lo vives. Sí, definitivamente intenté hacer eso y estaba hablando definitivamente intenté hacer eso y te estaba hablando de antemano sobre que tengo un cómic de San Francisco es Francisco hermano del universo. Entonces, tengo la sensación de que es más grande incluso que la vida terrenal pero se extiende más allá de la familia humana y también al mundo que nos rodea. todo el mundo as well. Bueno, thank you for that. I'm wondering as you reflect on the time in which we live which as we're recording is during 19 preparing for transfer of leadership in the country after an election as you reflect on these times what do you see that Franciscan values or Franciscan spirituality can bring into our daily lives or our contemporary reality? Estoy impresionado por la belleza de las palabras del Papa Francisco en Fratelli Tutti y es sobre la hermandad de toda la humanidad apertura fraterna que nos permite reconocer apreciar y amar a cada persona sin importar la proximidad física sin importar donde nació o vive el mismo amor fraterno sencillez y alegría me impulsan una vez más a la fraternidad y a la amistad social y entonces pienso que en la violencia de nuestro mundo y en la agudeza de nuestro mundo de hoy creo que este llamado eterno a la hermandad tiene un llamado más conmovedor incluso cuando parece cada vez más improbable esta es una de las cosas al respecto mientras miras las noticias y lees cosas en internet es como Dios mío estamos muy lejos de esto pero por otro lado anima el corazón de una manera que realmente nada más lo hace creo que estuviste allí cuando di la pequeña charla del Papa Francisco que hizo en las vísperas de Año Nuevo sobre qué pasa con este sufrimiento de esta época qué decimos al respecto bueno mire a su alrededor para ver lo bueno que saca de nosotros mira a tu alrededor y es ese tipo de llamada lo que creo que es tan hermoso San Francisco y el Papa Francisco que continúan dándome esperanza y animándome en el ministerio creo que incluso en un mundo en el que aparentemente tienes que ser fuerte y casi enojado para ser tu marca en el mundo creo que Francisco nos da este gran opuesto de eso esta no es la respuesta tenemos una forma diferente verdaderamente es el evangelio nos señala una parte del evangelio que parece que estamos perdiendo creo que con esta nota estamos llegando a su final aquí hay algo que quisieras decir de lo que hemos estado hablando sobre la sabiduría franciscana para quienes tienen hambre de mal en sus vidas ahora mismo me parece me parece que es en este sentido de caridad fraterna caridad como hermanos y hermanas que podemos traer una vida más grande a este mundo y en eso para seguir reflexionando sobre los valores ya lo hicimos en el evangelio de marcos donde jesús fue al desierto y se tomó ese tiempo para orar y entonces hacemos eso pero también para asegurarnos que en este momento una de las cosas que estoy experimentando es un poco de abstinencia porque no me gustan mucho los dispositivos de comunicación modernos no soy un gran fanático del Zoom no soy un gran fanático de las cosas que hacen vía Zoom y habiendo dicho eso por supuesto tenemos transmisión en vivo y todo eso también pero solo para tal vez luchar un poco de sentirnos desconectados y luchar por conectarnos con nuestros hermanos y hermanas sí bueno tuvimos una pequeña conversación amplia aquí te quiero dar las gracias sí gracias por estar aquí en el podcast hoy y por contarnos sobre tu viaje de fe tu amor por los santos francisco y clara y algo sobre cómo los valores franciscanos han impactado tu vida ha sido un regalo estar contigo y rezo para que puedas ser bendecido abundantemente mientras continúas tu caminar con Dios y con el pueblo de Dios muchas gracias muchas gracias gracias por invitarme esto fue maravilloso y ciertamente me has inspirado también en tu amor por francisco y en tu amor por Dios así que lo agradezco mucho junto con tus compañeras de casa y todas las franciscanas de Little Fall lo haré ahora no voy a la casa madre durante estos días pero en el futuro gracias 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 por sintonizarnos hoy les invito a volver al episodio 11 entrevistaré a la asociada franciscana Brianda Serial cofundadora y directora de Hermanos a Través del Mundo ella compartirá con nosotros su camino sus aprendizajes como asociada franciscana y como compañera de hermanos y hermanas de todo el mundo mientras esperamos del próximo episodio me despido de este deseándoles paz y todo bien deseándoles paz y todo bien